Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Buenas tardes, Ministro. Bueno, en primer lugar, obviamente, me voy a referir a los crímenes brutales que están llevando adelante las fuerzas represivas en la Argentina. Hoy se cumplen tres meses de la desaparición de Facundo Castro. Es claro que el Estado tiene la responsabilidad de decirnos a dónde está Facundo Castro. Y esto, Ministro, creo que es muy importante que usted responda a las preguntas que le voy a hacer porque usted dijo, en un momento mencionó las quejas de su madre por las cuales apartaron a la policía bonaerense. No, la madre de Facundo, su familia, sus abogados, están buscando a Facundo, una madre que busca a su hijo. Están reclamando porque justamente hay una denuncia muy fuerte que están haciendo de encubrimiento de la policía bonaerense, porque fue visto Facundo por última vez subiendo a un patrullero de la policía, maniobras de encubrimiento de la justicia con la complicidad del poder político. Particularmente señalan al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que se la pasa en los medios de comunicación con su discurso punitivista. Por eso nosotros hemos hecho una audiencia pública, hemos solicitado inclusive que la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso reciba a los familiares y no hemos tenido respuesta de las víctimas. Algunos de ellos, Lucas Verón, Alan Maidana, Lucas Barrios, Brandon Romero, Facundo Escalzo, Luis Espinosa, Seferino Nadal, muchísimos, muchísimos nombres que fueron justamente personas asesinadas por la fuerza de seguridad. La pregunta concreta es si usted no cree que el rol preponderante en una crisis sanitaria, en una emergencia sanitaria como la pandemia del COVID-19, el gobierno le dio un papel preponderante a la fuerza de seguridad en una crisis sanitaria. ¿No cree que estas vidas de los hijos de la clase trabajadora que se llevaron la fuerza de seguridad no tienen que ver con ese empoderamiento que le han dado? En segundo lugar, quiero aprovechar para solidarizarme con las trabajadoras y los trabajadores de la TAM que hoy están realizando una gran caravana en defensa de sus puestos de trabajo, una empresa que chantajea, una empresa que paga ilegalmente los salarios al 50%, una empresa que justamente los trabajadores impidieron que se llevaran los aviones ocupando, manifestando allí en el aeroparque, porque el gobierno no hizo nada frente a eso. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cómo piensa el gobierno garantizar los 3.000 puestos de trabajo que hoy están en juego y que esas familias están luchando en las calles? Por otra parte, quiero decirle, este Ministro habló de que es inadmisible aceptar la miseria y la pobreza. Desde el oficialismo hace más de 3 meses se planteó la posibilidad de avanzar en un impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, nada de eso se votó acá, ni siquiera ingresó el proyecto del oficialismo, sí el que presentamos del frente de izquierda. ¿Y sabe qué, Ministro? Lo que sí se votó acá es una ley, la denominada de la economía del conocimiento, para darle beneficios a las empresas de Marcos Galperin, a las empresas de Alberto Ruemmers, porque le rebajan impuestos a las ganancias y contribuciones patronales a la segunda y a la quinta fortuna de la Argentina. O sea, ¿cómo pasamos de darle beneficios a estos millonarios cuando hablaron de impuestos a las grandes fortunas? Entonces, la pregunta concreta es si van a avanzar en la discusión. Nosotros tenemos un proyecto que plantea un impuesto que puede recaudar 15.000 millones de dólares para otorgar un salario de cuarentena o IFE de 30.000 pesos a todas las personas que se quedaron sin ingresos porque son trabajadores informales, pequeños comerciantes que están arruinados, etc. Y por eso queremos, y para multiplicar, por supuesto, el presupuesto de salud, queremos que se debata y se ponga en discusión. Bueno, sobre el tema Vicentín, Ministro, se habló de la expropiación, hicieron una conferencia de prensa, el Presidente apareció la solución Perotti, y ahora lo que tenemos en realidad es una moratoria que se va a debatir y votar mañana, impulsada por el oficialismo, donde ponen al mismo nivel a los estafadores de Vicentín y otras grandes empresas que a un comerciante de barrio, a un monotributista que se esfuerzan todos los días con su trabajo y que han sido afectados por la pandemia. Quiero preguntarle, ¿usted considera que pueden estar al mismo nivel estos estafadores que han denunciado ustedes mismos? Los créditos que tuvieron del Banco Nación, 18.000 millones de pesos, un crédito histórico, estafaron al Estado y se los va a beneficiar con la moratoria. Quiero que me conteste si considera que tienen el mismo trato, le van a dar el mismo trato a Vicentín que a un monotributista, un autónomo. Por último, Ministro, sobre el tema de la deuda. Mire, en algunas reuniones de Zoom, desde abril hasta la actualidad, los especuladores de la deuda, esos que realmente se beneficiaron con la estafa de la deuda, se llevaron un compromiso de pago del gobierno de 15.000 millones de dólares más que el que habían hecho al comienzo de las negociaciones. Bueno, como si eso no fuera poco, además ahora van a votar un presupuesto, una ampliación de presupuesto mañana que plantea emitir bonos en dólares, bonos en dólares por la suma de 1.500 millones, 1.500 millones de dólares. Bueno, para beneficiar a Pinco y otros de estos grandes fondos, ya termino, Presidente, estos grandes fondos de inversión que se beneficiaron, que son especuladores, ¿no? Se beneficiaron con la deuda fraudulenta del gobierno de Macri. Entonces, digo, no tuvieron la misma suerte los jubilados a los que su gobierno los ajustó. Usted sabe que 35.000 millones de pesos se ahorró el gobierno con el ajuste previsional desde marzo a agosto. 35.000 millones de pesos se ahorraron, pero al FMI le pagaron 53.000 millones de pesos desde que asumieron hasta hoy. Al FMI. Esas son las prioridades del gobierno. Entonces, frente a una pandemia como esta, ¿por qué se sigue pagando una deuda que es ilegal, ilegítima, fraudulenta, y no destinando, por ejemplo, ese presupuesto a la salud? Fíjese, se pagaron 350.000 millones de pesos de deuda y al presupuesto de salud se destinó 152.000 millones y esa es la respuesta que usted nos dio, la 985, a las preguntas que le hicimos. Bueno, quiero que me conteste. Y por último, Ministro, ¿cuáles son los protocolos que el gobierno nacional ha planteado para las empresas y establecimientos donde hay una multiplicación enorme de los contagios porque las patronales no cumplen los protocolos y además no hay protocolos adecuados en muchas empresas? El caso de Cotos, uno de ellos, hay más de 500 trabajadores que se han contagiado del COVID porque no se cumplen ninguna de las medidas sanitarias. Así que, bueno, esas son las preguntas que tenía para hacerle, Ministro. Muchas gracias. Gracias, diputado del Caño. Gracias, diputado del Caño.